Nos vamos a lo oscuro mama, tenemos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de paso pa' matar las ganas, pa' comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha mama, dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana, matemos curiosidad aquí junto en mi cama Le gustan que le hagan todas las posiciones, que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca he sentido y pide que se lo haga yo Le gustan que le hagan todas las posiciones, que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca he sentido y pide que se lo haga yo Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dime Zion Hola bebé, quisiera hacerte una invitación Una noche en mi habitación Digo es tu decisión, pero vas a pasarla bien Y sé que no estás para labias Si supieras que yo tampoco Pero hace tiempo que me traes rojo y de cojita ya me cansé Hey mami, es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando pa' poderte llevar Yeah Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Y tú estás bien dura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, que se ha vuelto una locura